Feliz, muy contenta de hacer por primera vez, llevar adelante este festival que es una tarea faraónica en Paraná. Agradecidísima por el apoyo que la Universidad Autónoma de Entre Ríos nos ha brindado porque para cualquier puesta en marcha de un evento de esta envergadura es muy importante el apoyo, el financiamiento de las autoridades. Son cuatro días, comienza hoy, termina el 18. Hay actividades académicas, pedagógicas, artísticas a partir de las 3 de la tarde en la Escuela de Música y conciertos esta noche aquí y los otros días en el Teatro 3 de Febrero. Y bueno, todos invitados, es una actividad gratuita con entrada liberada, así que todos tienen que, no pueden faltar. Y tenemos presencia de músicos de Francia, de Bolivia, de Perú, de Chile, de distintas regiones, de provincias de Argentina y por supuesto de Entre Ríos. Exactamente, es una actividad planificada en primer lugar para todos aquellos amantes de la música y en especial de estos instrumentos. En segundo lugar, por supuesto, para nuestros estudiantes de la Escuela de Música es una experiencia importantísima, pero para los artistas locales y más allá de todo esto, yo quería agradecer primero a todos los artistas y músicos que confiaron y que han venido hasta aquí, hasta Paraná, de distintos países. Y en segundo lugar, al trabajo de la Universidad, del área de cultura de nuestra Universidad, bueno, Nico Faiz Michelud, que es un eximio charanguista. Un lujo que tenemos. Totalmente, César Espais del área de cultura, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Turismo y Cultura con su apoyo invalorable desde siempre, sin la asociación de todos los interesados, sin que nos asociemos y sin la posibilidad de juntarnos para trabajar, hoy en día a veces resulta muy difícil. Pero la verdad que agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro. Bueno, muchas gracias. Agradecer, nada más que agradecer la confianza, como decía Aníbal, de los artistas que se han convocado a festejar esta música en Charangos. ¿Los conoces? Sí, sí, muchos son colegas. Nos encontramos en algún escenario del mundo. Qué lindo, ¿no? En esta oportunidad Paraná anfitriona. Sí, 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 un lujo para Paraná, para la ciudad, para la provincia, contar con un evento que no es común, original. Y bueno, agradecer el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Gracias.